Impresionante, estamos absolutamente sorprendidísimos de todo lo que nos está pasando este año. En Venezuela, que hacía muchos años que no íbamos, ha sido maravilloso encontrarnos con un público, con nuestro público, que no nos ha olvidado nunca. Está siendo una gira absolutamente espectacular, yo creo que de las más bonitas de nuestra vida y los últimos conciertos han sido tremendos. Pero aparte de la semana.